Muy buenas muñecones y muñeconas, ¿cómo están? Bienvenidos un día a mi canal de Gameplays aquí en Youtube Después de matar al dragón y al cabello de Heide Este de la lanza que está bastante duro Vamos ya por el jefe El antiguo matadragones, creo que se llama El del 1 No, no, nunca me he acordado su nombre A mí es un villano más y ya está, papá Es un enemigo No sé si es Austin o... No me acuerdo cómo se llama Sé que uno se llama así y el otro no lo recuerdo muy bien A ver, el enemigo es bastante simple Con el estoque pues estamos sobradísimos, ¿vale? Tenemos para envuirlo en... En magia Y en oscuridad, vamos a envuirlo en magia Y ya que el estoque haga de las suyas Se me está volviendo la antigua vida Radiante, son las piedras de segunda generación Curación o segundo nivel Y cinco afliges humanas Ok Vamos por el jefe Solamente es esquivar, rodar Viajó a matar a dragones Bueno, estamos Como he dicho Otro estoque Recuperamos energía Esquivamos Y matamos Adiós al viejo matado a dragones Y sin papos Ok Aquí vamos a tener los que nos protegen a los de la hacienda azul Del pato Este pato Si quieres estar protegiendo jugadores Siempre tienes que traer el anillo que te da este cabrón ¿Vale? Tengo que matar creo que más invasores para que me deje unirme No recuerdo el requisito para poder activar el pato Creo que es A tener al menos matar más invasores O algo de fuerza No recuerdo sinceramente Pero es un pato que Como dije Lo veo ahorita sinceramente inútil Para que te den la recompensa de nivel 3 Tienes que ganar 500 pvps aquí Y el problema es que tienes Deja de eso Seguiditos ¿Vale? Entonces Tendrás que Matar 600 jefes Les pongo un ejemplo Y estar esperando que la gente Quiera jugar este pato Para Te dan esta ¿Dónde está esta recompensa? Tengo que estar un nido Para que me la dieran O sea En el pato de este cabrón Y poderla mostrar Y poderla mostrar Luego Más adelante Cuando tenga una Que me drope La otra también es De que Si uso este Y estoy en el pato Puedo sacar ese Es como símbolo De la fidelidad O algo así Entonces ya con esto Pero Es muy complicado Es un pato Que la verdad No aconsejo Y listo Ya tenemos Matado al viejo Matador de dragones Ahora ¿Dónde tocaría? Vamos a ver si tenemos Una piedra de antaño Fragante En nuestro inventario Si no vamos a tener Que proponer A los Tres centinelas Y puedo ir Por la Pecadora O las ratas Ahí veo Rumbo al podrido También podríamos ir Hay mucho Camino Por Hacer Bueno papus Lo dicho Espero que les haya gustado Como matar El viejo Matador de dragones Solamente esquiven Usen el estoque Y ya está Un abrazo Y hasta luego GG Y explicación Del otro pato